Ya lo sé, que tú te vas, que quizás... ¿Usted sabe si Juan Gabriel se quedó con ganas de algo? Profesionalmente, personalmente... No lo sé, no lo sé a quien te decía. Era un hombre muy creativo, él todo el tiempo estaba metido en su estudio, cuando no estaba arriba del escenario, estaba él creando, toda la vida estaba creando. Me imagino que le faltó mucho por hacer, aunque no me lo dijo. Yo me imagino que sí le faltó mucho por hacer. Pero bueno, lo que nos dejó, qué barbaridad, para tres compositores y más, ¿verdad? Tantas canciones, tantos éxitos que nos ha dejado. Yo creo que no le hubiera alcanzado la vida a ese hombre, ¿verdad? Nos hubiera llenado de más talento, ¿verdad? Seguramente. Ahora, recientemente circuló una versión, por ahí de alguna persona también cercana a él, que decía que Juan Gabriel estaba pensando en el retiro. ¿Alguna vez contó sobre esto? Porque yo me imagino a Juan Gabriel en un escenario que se aventó cinco horas en el auditorio y de pronto esta información como que se me hace un poco... como que no cuadraba. Claro. No, bueno, a mí nunca me comentó eso. Al contrario, él lo que más deseaba en la vida, y porque a mí eso sí me lo dijo, era estar arriba de un escenario y tener el contacto directo con la gente. Me decía, no nada más, yo les doy felicidad, ellos me la dan a mí. Entonces, yo creo que, no sé quién lo haya dicho, ¿verdad? Pero, a mí no me lo dijo, pero por como platicaba conmigo y me comentaba, no pensaba irte jamás. Para México y el mundo, ¿quién sería Juan Gabriel desde la perspectiva de Aida Cuevas? Bueno, yo creo que, a nivel profesional, uno de los grandes genes que ha dado la música mexicana, uno de los baluartes que tenemos en nuestro país que llaman Juan Gabriel, un hombre que puso el nombre de México muy en alto a través de sus canciones y una persona tocada por el dedo de Dios, como siempre dice. Y de forma personal, para Aida Cuevas, ¿quién es Juan Gabriel? Bueno, pues, fue un hombre que a mí me aportó mucho en mi vida privada, porque era, como lo dije algún día, mi paño de lágrimas. Él me dio muchos consejos, era un hombre sabio, fue mi compadre, fue nuestro compadre. Fue, claro, como todos, ¿verdad? De repente tiene sus arranques y había que entenderlo, porque al final de cuentas somos artistas y somos impulsivos, ¿no? Pero conmigo siempre se cortó de una manera diferente. Creo que admiraba mucho mi voz, por eso me regaló 10 temas cuando lo conocí. Y después, cuando empezamos a tratar, nosotros hubo una muy buena química, y por eso se perdió durante tantos años. ¿Recuerda en qué momentos Juan Gabriel se apoyaba en usted? Bueno, yo no sé si se apoyaba en mí, pero yo sí me apoyaba en mí. No puedo decir, sí, sí, la verdad es que yo, un hombre, como un hombre, yo lo siento como sabio, ¿verdad? no hablaba mucho, él era muy analítico, muy, 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 muy externo, era, pues decía mi papá que la gente que habla poco es la gente más inteligente, ¿verdad? Que sabe escuchar. Entonces yo creo que sí era un hombre muy inteligente, yo me apoyé mucho en él, desde 1982, que lo conocí, en el 84, que ya fue los compadres, yo, bueno, yo le hablaba por teléfono, cuando él todavía usaba teléfono, porque él dejó de usarlo y todas las redes y no le importaba, pero cuando hubo el teléfono era muy cercano a nuestra comunicación, de verdad, y últimamente, bueno, ya los últimos tres años que yo tenía la oportunidad de estar en su casa y quedarme allá con él un mes, o ir y venir, o irme con él de gira a Estados Unidos, o irme aquí en México a la Auditorio Nacional, etcétera, ya todo era por miedo de los mails, tengo infinidad de mails, con unas cosas maravillosas que él me ponía, entonces, yo creo que siempre hubo una buena cercanía y sobre todo, una buena acción. ¿Recuerda cómo se enteró de la noticia? Ya casi, pues a un año prácticamente, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Cómo no? Mira, yo el día anterior, el 27, yo estaba haciendo un Lunario en la Ciudad de México y no sé, mira, llámalo remunición, no sé cómo decirlo, le brindó un homenaje ese día, en mi show, entonces, hace un video, canté muchas canciones de él, hablé mucho de él y me fui a dormir, ¿verdad? Ya, 4 de la mañana cuando recibe la gente en el camerino, pues ya, ya cansado a casa, me levanté como 5 o 10 de la mañana, recuerdo que, que, quería yo desayunar, me metía en mi baño cuando salimos con uno de mis hijos, no la hija, o de que me hubiera sentado en mi cama y eso para mí siempre denota que hay algún problema, ¿no? en la casa, porque normalmente me sigo con la puerta, mami, puedo pasar unos días, etcétera, entonces, cuando lo vi sentado en mi estudio, ¿qué pasó? me dijo, es que mamá, hay un rumor, pero la verdad es que no se ha hecho oficial, ¿qué pasó? y me dice, es que al parecer murió su compadre, le digo, ¿qué compadre? me dice, Juan Gabriel, le digo, no es cierto, y hace dos años estábamos en Chicago por esta fecha haciendo con él unas actuaciones en Estados Unidos y exactamente pasó lo mismo en las redes sociales empezó a disparar que estaba muerto Juan Gabriel, en el momento que yo estaba leyendo esta nota, hace dos años antes de que él muriera, yo, que tocan a la puerta de mi camerino, abro y era él, entonces me dice, ¿qué tiene? porque yo digo que era como viviente, ¿no? le digo, ay, compadre, perdón, por eso estoy leyendo que ya otra vez ya lo están matando en las redes sociales, dije, no te vale, y me dice, no se mueve en mi vida, a ver, venga, se sentó conmigo en uno de los sillones que estaban en mi camerino y me dijo, a ver, vamos a tomarnos un pastel, nos tomamos la pastel, y él se hizo el muerto, se hizo el dormido, ¿no? y entonces me dice, ahora ponga en sus redes, aquí en camerino, descansando en paz, ese tipo de humor tenía él, ¿no? en lugar de enojarse, hizo esto, entonces lo subí a mis redes sociales y bueno, muertos de risa a mucha gente, ¿no? o sea, que me está muerto, cuando me cuento esto mi hijo hace un año, le digo, hijo, seguramente es lo mismo que siempre están matando a la gente, ¿no? Acababa yo de terminar de decirle eso a mi hijo cuando suena mi teléfono y es una amiga muy querida de la licenciada de Usoch que está en teledica y me dice, lo siento mucho de verdad y cuando me dijo esto a él me dijo que era verdad lo que me estaba pidiendo, ¿no? Entonces le digo, no me digas eso, por favor, dime que es mentira, mi hijo no, lo acaban de corroborar, me acaba de, lo acabo de corroborar con Joaquín, lo que sé. No, 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 o sea, mira, me estoy acordando de que tienes ganas de llorar, porque realmente fue un golpe muy fuerte en donde yo, o sea, lo estuve viendo muy de cerca en los últimos tres años, pues, ahí me damos juntos, con la me damos juntos, muchas cosas, muchas vivencias, detalles que él tuvo conmigo, ay, no sé, se te llega una serie de, de, de recuerdos, que, que de verdad, agradece ese momento, señor, gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado junto a este maravilloso ser humano, y por otro lado, la pérdida física, que no vas a volver a hablar con él, que no vas a volverlo a abrazar, que, que ya no hay más, ¿no? Que ya, que lo único que me queda por hacer, y que se lo prometí, el día de Bellas Partes que tuve sus comillas muy cerca, le dije, voy a seguir cantando, que no pasan el último día de, de aire que tenga, porque él me dio mucho, me dio mucho más que una canción, ¿no? Él me dio muchas cosas hermosas, así que, no voy a poder olvidar, fue un día, en verdad, muy fuerte para mí, después cuando me pidió en la familia que fuera cantar a reyesar, para darle el último dios, ay, no sé cómo, no sé ni cómo lo hizo, de verdad, no se quiere demasiada adrenalina, no sé, el amor tan grande hacia él, pero bueno, eso es un libre victoria con él. Mucho éxito, como siempre, señora Aida, y muchas gracias por tomarnos la llamada y por siempre tener esa disposición, de verdad, lo agradezco profundamente. Ay, lo que me da que agradezco a todos los amigos y te deseo lo mejor para tu carrera, que sigas adelante, porque lo haces muy bien. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Dinero Dios, Dios te bendiga. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor.